¡Y que vive el santo! ¡Feliz cumpleaños! ¡El de abril, el Perú te quiere! ¡Con el cariño de su gente! ¡Con el cariño de su público! ¡Feliz cumpleaños, el de abril, tu dulce ilusión! Yo te quería, porque rías ¡Sábado, sábado, catorce de abril, en el local! ¡Las tres carapelas! ¡Paseo Colón 409, a media cuadra de la Plaza Bolognesi, Lima! ¡Grabaremos en vivo y a todo color a nuestros artistas! Solo faltas tú, solo faltas tú ¡El eterno ídolo juvenil, Stalin Manrique! ¡Y soy borracha, perdida por tu amor! ¡La reina del sentimiento, Rosita Sandoval! ¡Solo! ¡Sarita León! ¡Nadie comprenderá mi dolor! ¡Clinton Espinosa! ¡Y llorando, esto no lo miembros! ¡Mariposita de Guanuco! ¡Ay, que me importa, si te lo tengo con la otra! ¡Ay, que me importa, si te lo tengo con la otra! ¡Eva Pariona! ¡Cuando te conocí, me enamoré de ti! ¡Julio César y los Hueikis! ¡Ay, de Céspedes! ¡Cecilia Oro! ¡Yesenia Manrique! ¡Darío, el Salserín del Amor! ¡Paola Salgado! ¡Ciomara Corazón! ¡Ida Paukar! ¡Carlito Sanideni! ¡Vilu Sánchez! ¡Elizabeth Mandilla! ¡No Puedo Más! ¡Vivir, vivir, vivir! ¡La Soledad! ¡Me va a matar! ¡Más artistas, más sorpresas, más regalos! ¡Harta comida, harta chela! ¡Sábado, sábado, catorce de abril! ¡En el local, Las Tres Carabelas! ¡Espacio Colón 409, a media cuadra de la Plaza Bolognesi! ¡A nuestra amiga! ¡No le podemos fallar! ¡Feliz cumpleaños, el día abril! ¡Que viva! ¡Ya voy con la culpa, Elvia! ¡Salud, salud!